La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Es Jesús hablando, no es cierto, hablando su verdad Es Jesús diciéndonos esto es así Al leer las Escrituras Si nosotros vamos de tapa a tapa de la Biblia Se puede apreciar que hay muchos grandes hombres en la palabra Y muchas grandes mujeres, ojo Y se puede apreciar que otros grandes hombres tuvieron experiencias con Dios Que son realmente asombrosas Muchos de ellos hicieron hazañas en contra, por ejemplo, de las enfermedades Muchos de ellos se levantaron y fueron tremendamente usados por Dios para traer sanidad a las personas Así que vemos a muchos que han sido así Muchos que han sido usados, muchos que han hecho hazañas en contra de las enfermedades Otros se pararon frente a las tormentas E incluso algunos ante la muerte Y levantaron gente de la muerte Hubo quien hizo caer fuego del cielo Otros pararon hambrunas Y hasta hubo uno que le habló a un valle de huesos secos Y estos se convirtieron en ejército viviente Otros establecieron y dispusieron reyes Pusieron reyes y los bajaron En realidad los depusieron Dirigieron ejércitos Incluso hicieron declaraciones que cambiaron el curso de la historia Esa clase de hombres Sus historias están relatadas aquí, en la Biblia Sin embargo Fue Juan el Bautista el que llamó la atención de los cielos El que no hizo nada de esas cosas El El que no fue espectacular en ministrar sanidades El que no fue espectacular en ninguna de este tipo de cosas El llamó la atención de los cielos Al punto que Jesús dijo lo que dijo Como ningún otro profeta Llegó a ser conocido como el más grande nacido de una mujer Él no depuso reyes Él no estableció reyes No estableció presidentes No depuso presidentes No le habló a un valle de huesos secos para que recibieran vida No detuvo enfermedades Ni oró para que bajara fuego del cielo Pero sin embargo a los ojos de Dios Fue el profeta más grande nacido de mujer ¿Hay alguien que diga? Entonces Entiéndame Entiéndame Posiblemente nosotros nos dejamos No es cierto Obnubilar por los fuegos artificiales Posiblemente nosotros Porque tenemos una escala de valor Y una escala de apreciación De cierto tipo de cosas ¡Wow! Hizo llover Por supuesto Hizo llover Fuego del cielo Ese fue Isaías ¿Recuerdan? O Elías Perdón Elías Y entonces uno dice ¡Wow! ¡Wow! No, no es ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero Dios dice ¡Chist! Más que ese Es este otro Que no hizo nada de aquello Oye Pablo Pablo que levantó ¿No es cierto? Pablo que oró por los enfermos Pedro que levantaba Que sus sombras No Juan ¿Qué tal metal? ¿Cómo te queda el ojo después de ello? Porque Lo que pasa es que nosotros somos Muy 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 aquí En el Reaccionamos de una manera muy emotiva Y poco espiritual Y no identificamos realmente En cierto las cosas Como Las mira Dios Y Él nos dio su espíritu por eso Para que nosotros pudiésemos ver las cosas Como Dios las mira Y para que podamos opinar como Él opina Hay alguien que diga Amén Caso contrario Nuestro cristianismo es un cristianismo de un nivel Más soso Un nivel Un nivel más Más light Si usted quiere Un nivel aguado Y no un cristianismo lleno de verdad Y de victoria Que tremendo Nos está mostrando aquí Jesús mismo nos está diciendo No ha habido ningún otro A pesar de que sabe que Se levantaron Hizo caer fuego del cielo Sanaron enfermos Pararon tormentas Levantaron a estos muertos Pero no hay ninguno Que sea más grande Que Juan el Bautista Y justo Juan el Bautista No hizo Nada de ello Parece contradictorio Para nuestra Pobre Estrecha Una manera De razonar Contradictorio Porque todos Estarían llevando A ver Vamos a votar ¿Quién sería el más capo? ¿Quién sería el mejor? ¿Quién sería el que depuso presidentes? ¿El que depuso reyes? Uh, sí, 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 ese, ese, ese No, no, no Esa es tu mirada de hombre ¿Dónde está tu mirada espiritual? ¿Tú qué te dices, hijo de Dios? ¿Tú qué te dices Tener el Espíritu Santo Que te guía y te lleva Todo a verdad? No estarías cometiendo Esa clase de errores Pero Aquí te dices, ¿no es cierto? La palabra te dice muy claro Tú estás mirando otras cosas Pero dice Dios Juan el Bautista Fue el más grande profeta Nacido de mujer Tendrá o no tendrá razón ¿Qué dicen ustedes? ¡Wow! Fue Juan El que llamó la atención de los cielos Como ningún otro profeta Llegó a ser conocido Como el más grande nacido de mujer Entonces Aquí tiene que surgir Una pregunta Quien quiera conocer Las cosas De manera más profunda Necesita hacerse preguntas En su vida Quien quiera conocer Las escrituras No solo tiene que agarrar La Biblia Tiene que agarrar No es cierto Otro tipo de temas Para complementar Todo lo que dice aquí ¿Qué es lo que hacía Diferente a Juan? Esa es la pregunta Obvia que tenemos Que hacernos ¿Por qué Dios Dice que Él es El más grande? ¿Qué es lo que Él hacía? ¿Qué es lo que Él tenía? ¿Qué lo hacía Tan especial Para convertirse Tan grande? A Él Y a su ministerio Y es increíble El Evangelio De Juan Marcos Y por si acaso No me estoy equivocando Porque ese es Su verdadero nombre Juan Marcos Lo que comúnmente Conocemos como El Evangelio De Marcos El Evangelio De Juan Marcos Hace una exposición Acerca del ministerio De Juan el Bautista Y lo plantea Como el cumplimiento De una palabra Profética Dada por Isaías Amén Y lo dice así Como está escrito En Isaías El profeta He aquí Yo envío Mi mensajero Delante de tu faz El cual preparará Tu camino Delante de ti Vos del que clama En el desierto Preparad El camino Del Señor Enderezad Sus sendas Esta cita Usted la puede encontrar En Marcos Capítulo 1 Versículos 2 Y 3 Que interesante Así que En el Evangelio De Marcos Al principio Del Evangelio Nos está diciendo El alcance Del ministerio De Juan el Bautista ¿Cuál era el propósito Para el cual Juan el Bautista Fue nacido Y para el cual Fue equipado Para el cual Estaba Él Destinado Hay alguien Que diga Amén Alábele Al que vive Alábele Con ganas Entonces ¿Qué es lo que Lo hace diferente? Aquí Aquí esto Está espectacular Pues Porque dice Como está escrito En Isaías Yo quisiera saber De qué apóstol De este tiempo Hay algo escrito En algún lugar Como está escrito En Isaías El profeta He aquí Yo envío Mi mensajero Delante de tu faz El cual preparará Tu camino Delante de ti Vos del que clama En el desierto Preparad el camino Del Señor Y enderezad Sus sendas Aquí hemos de entender Algo que es una Verdad Impresionante Juan el Bautista Tuvo un nivel De gracia Inusual Sobre su vida ¿Por qué? Porque él Pudo reconocer Al Mesías Sin haber nacido Escúcheme bien Lo que le estoy diciendo Juan el Bautista Tuvo un nivel De gracia En su vida Inusual Él El Juan Sin haber nacido Juan Estando en el vientre De su madre Pudo reconocer La presencia De Dios Sin siquiera Haber nacido No le parece Algo espectacular Wow Hay gente Que ha nacido Que tiene 40 50 años En el Evangelio Y hasta hoy día No puede discernir La presencia De Dios Pero este Ni siquiera Ni siquiera Tuvo que nacer Estando en el vientre De su madre En calidad De feto Reconoció La presencia De Dios Wow Entonces ya empezamos A ver Lo que hacía Diferente Había Algo De parte De Dios Sobre él Y ese algo Se llama Gracia Hay alguien Que diga Amén Alábele usted El que vive Luego vamos A ver a él A este Juan Este Viviendo Delante De Dios Llevando Sobre sí Una alta Responsabilidad Él tenía Que preparar El camino Para llegar A del Mesías Pero junto Con ello Así con esa Tremenda Responsabilidad Había Un Nivel No sé Si ilimitado Pero Puedo Arriesgarme A decir Extraordinario De gracia Sobre su vida Porque la tarea Que se le había Encomendado Era inmensa No era Cualquier tarea Esto nos tiene Que poner A pensar Que Muchas de las Cosas No son por Virtud propia Muchas de las Cosas que uno Hace en la vida Tienen que ver Con aquello Lo que Dios Nos ha No nos ha Nos ha preparado Con lo que Dios El camino Que Dios Ha preparado Para muchos De nosotros Para el propósito Que tiene En el caso De este varón En particular Había un propósito En su vida Y ese propósito Está manifiesto ¿Desde dónde? Desde el vientre De su madre Entonces Entonces las cosas Que le va a tocar Hacer No es cierto Son particularmente Especiales Pero oigan ¿Sabe qué? Así de especiales Como son las cosas Que tienen que hacer De igual manera Es la provisión De Dios Especial Para lo que Él Tiene que hacer Alábele al que vive Alábele Alábele Sacando pecho Y yo Esperando la lisonja De la gente Juan anduvo Humilde Callado No soy Digno De estar Delante de él Ah señor Que yo mengüe Para que Jesús Crezca Escuche Escuche sus palabras Escúchelo Escúchelo al propio Juan en la palabra Lo que él hacía Y lo que él decía Mire el corazón Humilde Del siervo Que está Seguro Que la gloria Es exclusivamente De Dios Escúcheme La gloria Es de Dios Punto Alábele al que vive Relata la Biblia Que estando María embarazada Embarazada De Jesús Fue a visitar Elizabeth Su parienta Por si acaso Muchos Muchos dicen Su prima No Su parienta No especifica Que tipo de Si es prima No es prima Si es No Su parienta Parienta de repente Al estilo del oriente Boliviano Que se emparentan Todos Algunos con otros Bueno Su parienta También Ella estaba embarazada Y ella estaba Embarazada De Juan Y ella Tiene una característica Porque su embarazo Se había dado En su vejez Porque Su esposo Zacarías Y ella No habían tenido hijos Y ella se embarazó En su vejez Acompáñenme a leer La cita que está En Lucas 1.39 Lucas 1.39 Dice así En aquellos días Levantándose María Fue de prisa A la montaña A una ciudad De Judá Y entró En casa De Zacarías Y saludó A Elizabeth Y aconteció Que cuando Oyó Elizabeth La salutación De María La criatura Saltó En su vientre Wow Que interesante Pero aquí viene algo Que es mucho más Y dice Y Elizabeth Fue Llena Del Espíritu Santo La gente lee Y no se percata O sea Esta mujer No es cierto Esta mujer En ese momento Cuando María Fue a visitarla Cuando el bebé Reconoció Lo que estaba En el vientre De María En ese mismo instante Ella Fue Llena Del Espíritu Santo Pregunta ¿Por qué Dios Tuvo Que llenarla? ¿Para qué Dios La llenó Con el Espíritu Santo? ¿No podía Dejarla así Nomás Tranquilita Como estaba? ¿Por qué La Biblia Nos dice Ah que Sucedió Esto Y Elizabeth Fue llena Del Espíritu Santo? No nos Olvidemos Que Juan Todavía Era Nonato Nonato Quiere decir Que no había nacido No había nacido Todavía Juan el Bautista Y esto Estaba Aconteciendo Es decir Que Juan Estaba En condición De feto En el vientre De su madre Y ese niño Que no había nacido Que no había visto La luz Todavía Pudo Reconocer La presencia De Dios Que este pasaje Sirva para callar La conciencia De quienes Aprueban El aborto Amén Andele Como se dio Esto Como que no tiene Vida el feto Hasta que no ve La luz Anden en aborto Están asesinando A una persona Tan simple Como ello Hay alguien Que diga Amén Alábele Alábele al querido La Biblia Lo expresa De esta manera Muy claro Alábele Alábele Hace las cosas Hace las cosas Porque si Para que la lleno Del Espíritu Santo Para que Dios Te da El Espíritu Santo Para que te guía Toda Verdad Para que te fortalezca Para que te acerque A las verdades Para que te levante Para que te libere Para que te muere Hay alguien que diga Amén Alábele al que vive Entonces si tienes El Espíritu Santo Como puedes cometer Semejantes errores De levantarte Contra tu hermano O contra tu vecino Y decirle Desgraciado Muerto de hambre Veniste a esto Al otro Como es eso Pregunto Que clase de nacido De nuevo Puede hablar así Que clase de nacido De nuevo Puede levantarse De juez Que tremendo Wow Mi corazón Está sangrando Si la verdad Este pasaje Acalla la conciencia De la gente Porque nos demuestra ¿No cierto? De que ese bebé Ahí adentro Ya está reconociendo Ya tiene vida Y esto hay que entenderlo No necesito ser científico Para ello Está totalmente claro Lo que sucedió Pero hay algo Que aún es más relevante Mis hermanos Es más relevante Que el hecho Que ese niño Aún no nacido Tuviera la habilidad De reconocer La presencia De Jesús Sino de que Que esto tenía Algo que ver Con él Con su vida Con su destino En la tierra Eso es Más grande Aún todavía Que el solo hecho De reconocer Que el solo hecho De discernir ¡Wow! A pesar que no había nacido Aún Que no había visto La luz Aún Esto provocó Algo particular En Juan En el vientre De su madre Provocó Regocijo Provocó Gozo 244 Porque tan pronto Como llegó La voz De tu salutación A mis oídos La criatura Saltó De alegría En mi vientre ¿Cómo? ¿Qué pasó Con Juan? Apenas Escuchó Tu voz La criatura Saltó De alegría En mi vientre O sea Que Él Ese bebé Aún no nacido Todavía Que no ha visto La luz Todavía Reconociendo Al Mesías Reconociendo Al Hijo De Dios Reconociendo La presencia De Dios En el vientre De María Siente Regocijo Y alegría ¿Por qué? ¿Por qué Se goza? ¿Por qué Se goza Ese bebé? ¿Cuál es el motivo Para que ese bebé Sienta gozo Y alegría? Cuando tú Mi hermano Conectas Con el propósito Eterno De Dios Para tu vida El gozo Del Señor Te invade Y hoy día Sigue estando Ello vigente Cuando tú Conectas Con el propósito De Dios Para tu vida Cuando a ti Te he revelado Y ves que estás En el camino Correcto Y estás yendo En el propósito De Dios Para tu vida Te llenas De gozo Y nadie Te lo va A poder Quitar A la vela Al que vive El bebé El bebé Está viviendo Eso Eso es lo que Significa Esto Amén El bebé Saltó de alegría El bebé Sintió un tremendo Grosso ¿Por qué? Porque estaba Estaba conectando Con su propósito Eterno Él había nacido Él iba a nacer ¿Para qué? Para preparar El camino Del Mesías Y ahora Está Está enganchando Está percibiendo Que el Mesías Está aquí Están viniendo Detrás de él Su destino Está correcto Está en la línea Lo va a vivir El bebé Empieza a danzar En el vientre De su madre Salta de alegría Salta de gozo Eso es lo que Nos pasa El día que Nosotros Encontramos El propósito Eterno Para nuestra vida Soltamos de alegría Cuando vienes A trabajar A la casa De Dios Y Dios te trae No dices ¿Y cuánto Me van a pagar? ¿Cuánto Me van a dar? Qué privilegio Que hayan pensado En mí Para servir En la casa De Dios Cuando yo recuerdo Cuando el Señor Me llamó Lo único que faltaba Es que me traguen Mi sleeping A la iglesia Podía vivir Ahí todo el tiempo Dejé todo Lo que tenía Que dejar ¿Por qué? Porque había empatado Con el propósito De Dios Para mi vida Estaba Encaminado A lo que Dios Quería para mí Entonces Estaba lleno De gozo Alábele Al que vive Alábele Con ganas El evangelio De Lucas O si usted quiere Lucas En el evangelio Que lleva su nombre Registra Elementos De los primeros Años de vida Del pequeño Juan Y la idea No es cierto No es solo Mostrarnos Que Juan Estaba en sintonía Con la presencia De Dios Y ojo Que estaba En sintonía Con la presencia De Dios Desde el vientre De su madre Indicándonos El potencial Para el cual Crecería En su ministerio Sino que Establece El hecho De que Esta capacidad Debía ser Protegida Hay cosas Que nosotros No sabemos Proteger Muchos de nosotros Nos protegemos Nuestros hijos Muchos de nosotros Dejamos que nuestros hijos Vayan por la vida Como vinieron Y no los hacemos Partícipes Para convertirlos En saetas Que vayan Hacia adelante Y lleguen más lejos De lo que nosotros Hemos llegado Juan Esta capacidad Que ya se está viendo En Juan El Bautista Así de bebé Antes de que nazca Necesitaba ser Protegida ¿Para qué? Para que se cumpla El propósito De Dios En su vida Y ¿Sabe Incluso De quien Tenía que Protegerse esto? Incluso De sus Progenitores Porque Aunque usted No lo crea Las madres Y los padres Somos expertos En fundir La vida De nuestros hijos Con sobreprotección Con falta de protección Con sobreatención Con falta de atención Llevándolos a querer Que ellos Realicen nuestros sueños No realizados Nos compramos Los juguetes Que Les compramos A ellos Los juguetes Que nosotros No pudimos Comprarnos Pero no visualizamos Cuál Cuál es el propósito De Dios Para nuestros hijos Y entonces Les damos dirección Conforme a lo que Creemos A nuestra propia Sabiduría Si usted se da cuenta Este bebé Ya estaba mostrando Que tenía Un destino Maravilloso Que había Una gracia Inusual Sobre él Que estaba Reconociendo La presencia De Dios Antes de haber Nacido Wow 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 Tres Wow Wow Cabalado Wow Wow No Esto hay que cuidarlo Hay alguien que diga Amén Usted cree que el celo Del Señor Es cualquier cosa El celo del Señor El celo de Dios Por su casa El celo de Dios Por las vidas Cuando uno es un genuino Líder de grupo de alcance Uno tiene celo Por las vidas Cuando uno es líder De una red Y tiene celo Por las vidas Que ni uno solo Se le pierda Que ni uno solo Deje enfríe Que ni uno solo Porque va a ser Demandado de tus manos Su padre biológico De nombre Zacarías No le creyó Al ángel Que Dios Le había enviado Para darle a conocer El futuro nacimiento De su hijo Zacarías Un hombre de Dios No reconoció No le creyó Al ángel De Dios A ese ángel Que Dios mandó Para decirle ¿Sabes qué? Vas a ser padre De un hijo Cullo Runa Testarudo Que no quiere entender Lo que Dios Le está hablando Y está tergiversando El tema No Y entonces Esta es la razón Por la que Dios Lo enmudeció Candado A su boca Durante todo el tiempo Durante todo el tiempo Que duró El embarazo De su mujer ¿Por qué? Porque como Él no creyó De la abundancia Del corazón Habla la boca El padre El padre mismo Iba a maldecir A su hijo Porque iba a sacar A relucir Su incredulidad Y Dios dijo No te lo voy a permitir Amukimay Fakmelebush Cierra la boca ¿Hay alguien que diga amén? Ah Ahora está entendiendo El por qué El por qué Porque él Estaba Con un corazón Incrédulo Si Siervo de Dios Si Hijo de Dios Si Si del pueblo de Dios Si orador Si Pero Porque aquí adentro ¿Qué cosa había? El cochambre De la incredulidad ¿Hay alguien que diga amén? Amén Amén Alábele usted al que vive Alábele con ganas Su lengua fue liberada Solo después que respondió En obediencia Al mandato del Señor Cuando Dios le dijo Le vas a poder Por nombre Juan ¿Cómo que Juan? Si los hijos El primogeno Tiene que llevar El nombre Del Del papá Esa es la tradición Esa es la costura Dios ha dicho Se va a llamar Juan El otro Había estado callado Nueve meses Quería hablar Y cuando se acercaron Y ahora ¿Qué se va a llamar El niño? Se va a llamar Juan Porque Dios le dijo Ah Ahí se soltó Otra vez su lengua Hay alguien Hay alguien que diga amén Alábele al que vive De esto tenemos que aprender Muchos de nosotros Con nuestra boca Somos los primeros en maldecir Que cosa La vida de nuestros hijos De incapacitarlos Hablando sobre ellos Humedad y media Este Protegiéndolos Sobreprotegiéndolos Abusando de ellos Oiga me sabe que Con todos nuestros desequilibrios Porque no tenemos Comunión con el Dios Altísimo En este caso Dios decidió Proteger la vida De él De esta manera Para que su propio Progenitor No lo maldijera Con su incredulidad No era para promocionar La escuela de mudos Hay alguien que se está gozando Este día Donde viene la verdad La verdad te hace libre Alábele al que vive Y pastor Que importancia tiene esto No pues hermano Esto es importante No, 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 no Ni siquiera es importante Es muy importante ¿Por qué? Porque está establecido Esto que dice El libro de Proverbios Dice La muerte y la vida Están en el poder De la lengua Y el que la ama Comerá de sus frutos ¿Cómo? Si, así dice la Biblia Así dice la palabra De Dios La que no cambia La que va a ser aplicada Sobre tu vida Y sobre la mía Cuando tú maldices A tu hermano Cuando tú indicas Esa palabra La muerte y la vida Están en poder De la lengua ¡Wow! Y entonces Vino y le tapó la boca Para que no maldijere El futuro de su hijo Hay alguien que diga Amén, gloria a Dios Alábele usted al que vive Alábele, alábele Yo estoy seguro Que el Espíritu Santo Está hablando este día A su corazón Y el que la ama Comerá de sus frutos Si Zacarías El padre de Juan Hubiera permanecido En un estado De incredulidad El mismo podía haber Matado con sus palabras El propósito de Dios Si, el podía haber matado El propósito de Dios En la promesa Que le había sido dada Para su hijo ¿Por causa de qué? De su incredulidad ¿Cuántos de nosotros Estamos esperando Que suceda algo Que un profeta nos dijo Y nosotros ya nos hemos Encargado de matar Sin darnos cuenta La palabra que estaba Ahí para nosotros Es increíble Mi hermano Más tarde Más tarde Sus palabras Las palabras de su progenitor Las palabras de Zacarías Sus palabras habladas Conforme a la voluntad de Dios Fueron clave Para liberar a Juan Y hacer que él Alcance su destino Luego, no es cierto Cuando él entendió Cuando la incredulidad Salió de su corazón Cuando él comprendió A lo que estaba llamado A su hijo Él fue Instrumento poderoso Para encarreglar A su hijo Para alcanzar El destino Que Dios había preparado Para él Amén, amén Pero hubo una etapa En que hubo De protegerse Al niño Hasta de la boca Del padre Wow Y que de Eli Y que de la Eli Elizabeth Elizabeth Juan fue protegido También por su madre Por Elizabeth Y como fue protegido Elizabeth Ocultó su estado De gravidez Durante cinco meses ¿Por qué? Porque la mujer Era grande Mayor Y no iba a faltar No es cierto El amigo La amiga El pariente Que le diga ¿Cómo pues Tan vieja Te has animado A tener hijo? Te va a salir Lelo Te va a salir A rayas Te va a salir Te va a salir Con la nariz Torcida Te va a salir Chueco ¿Cómo tan vieja? ¿Me está entendiendo? Porque la gente Se mete A hablar Se mete A opinar No es cierto ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurre? Debías haber tenido Cuando eras joven Ahora a estas alturas Del partido ¿Cómo vas a tener Un hijo así? Te va a salir Chueco Ella no estaba Todavía Lo suficientemente fuerte Por todo el tiempo Que había pasado Su vergüenza No se olvide Que ser estéril En aquel tiempo Era vergonzoso Y esa mujer No estaba preparada Para soportar Lo que le iban a hablar Y le iban a decir Todas las personas Que le iban a decir Acerca de su embarazo Y ella Quería precautelar El futuro De su hijo Para eso Necesitaba La fuerza Y la sabiduría Del Espíritu Santo Hay alguien Que diga Amén 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 Y amén 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 Y amén Ah Dele Entonces Solo cuando el embarazo Se hizo evidente Cuando empezó a aflorar La pancita Y ya no se podía ocultar Entonces Recién ella No es cierto Permitió Que la gente Se diera cuenta Que estaba Esperando La idea La idea De ello Fue evitar Que Juan Fuera expuesto A palabras Descuidadas De parte De otras personas Que pudieron Afectar Pudieron Haber afectado Lo que Dios Quería Hacer Ahora Como sé Que en el pueblo De Dios Hay gente Inteligente Que va a decir No va a faltar Alguien que diga Oiga pastor Medio que Ahí medio raro No es cierto Porque Acaso Los propósitos De Dios No se iban A cumplir A pesar De lo que Los hombres Pudieran decir No ve Acaso Acaso No 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 Si mi hermano Es posible Que se hubieran cumplido A pesar De lo que Los propósitos De Dios Se hubieran cumplido A pesar De lo que Los hombres Pudieran decir Pero Pero ¿Por qué Quiere Dios Que conozcamos El efecto De nuestras Palabras Si es que En realidad No tiene ninguno ¿Por qué? ¿Por qué Nos dejó Escrito En proverbios La muerte Y la vida Están En el poder De la lengua ¿Por qué Quiere Dios Que nosotros Conozcamos El efecto De nuestras Palabras Si es que En realidad Esas no tienen Ningún tipo De efecto No tienen Ningún tipo De poder Cuando tienes El Espíritu Santo Número uno Tienes que Tener Temor De Dios Respeto Y tienes Que buscar La guianza De Él Y buscar Tu comunión Y no Actuar Conforme A tus Preceptos O a tu Cuadratura Mental Porque puedes Cometer Crasos Errores Busca La guianza De Dios Busca La guianza De Dios Para casarte Busca La guianza De Dios No digas Hago esto Por esto No Señor Esto es lo Que debería Ser Que dices Tú Te parece Bien Estás De acuerdo En ese Caso No es cierto Entonces Se quedó Bien claro Si Dios Quiere Que conozca El efecto De las Palabras Que tenemos Nosotros Por algo Es No es En manos No Hay alguien Que diga Amén Por eso Esta casa Yo desde Que me acuerdo Que entré Esta casa Ahora por La nación Bendice Esta nación No desde Las 21 días O no desde Noviembre Del año pasado Es una disciplina De vida Orar por la bendición De tu país Porque conforme Le vaya A tu país Nos va A todos Así que Esos cinco Meses Que se Que ella Estuvo Guardando Sin mostrar Su Embarazo Que Elizabeth Estuvo allí Fueron Suficientes Para que Para que Ella se Fortaleciera Ella fortaleciera Su fe Para que Para Contrarrestar Las maldiciones Bien Intencionadas Que la gente Podría Hablar Si Mi hermano Las maldiciones Bien Intencionadas Que la gente Habla Porque la gente Habla hasta Por los codos De lo que no Sabe Sino de lo que Creo De lo que Le dijo Su abuela No como Uy tan vieja Como Como te vas Embarazar Dios Mío Que te Pasa Te vas A quedar En el Parto Te vas A desangrar Cuanta Cosas La gente Anda Y habla De memoria Solo Con fe Y confianza Respecto A su Llamado Ella pudo Fortalecerse Para resguardar La unción De su hijo No nacido Todavía Hay cosas Que no se Pueden guardar Con plata Hay cosas Que no se Pueden guardar Con dinero Hay cosas Que no se Pueden guardar Con gritos Hay cosas Que no se Pueden guardar Con valentía Hay cosas Que se Pueden guardar Solo Con unción Por eso Enseña La palabra Dice Sobre toda Cosa Guardada Guarda Tu corazón No vaya A entrar Aquí Juicio Contra Nadie Peor Si no Sabes Nunca Hables De los Rumores Del internet Es más Sabio A veces Callar Cuantos Dicen Amén Alábele Al que Vive Alábele Alábele Generalmente Es más Sabio Callar Que andar Hablando Desde nuestra Carne O desde Nuestro Pobre Entendimiento Una vez Más Me he tomado Una libertad He preparado Un pequeño Resumen De lo que Acabo De predicar Para que Clavemos Bien El clavo En nuestro Corazón El ministerio De Juan El Bautista Es el cumplimiento De una profecía Dada por Isaías Eso ya Marca Una diferencia Él tuvo Un nivel De gracia Inusual En su vida Porque pudo Reconocer La presencia De Dios Aún antes De haber Nacido Tuvo La habilidad De reconocer La conexión Que la presencia De Jesús Tenía Con su destino En la tierra Lucas Establece El evangelista Establece El hecho De que esta capacidad De Juan Debería ser Protegida Había que evitar Que Juan Fuese Expuesto A palabras Descuidadas Que pudieron Haber Afectado Lo que Dios Quería Ser No Maldigas Tu tierra Bendice ¿Por qué Quiere Dios Que conozcamos El efecto De nuestras Palabras Si en realidad No existe Alguno Generalmente Callar Es más Sabio Que hablar Desde Nuestro Entendimiento Pongámonos De pie Padre amado Te pedimos Este día Que tu palabra Señor De fruto Padre amado Señor En nuestro corazón Traiga luz Altísimo Dios Y en el nombre Y en el nombre Poderoso De Cristo Jesús Padre amado Señor Ayudes Padre amado Señor A cada uno De nosotros A cuidar Lo que Hablamos A cuidar A cuidar A cuidar Lo que Hablamos Unánimes Este día Bendecimos Padre amado Señor La nación La nación que nos Has dado Bendecimos Bolivia Con todos Sus departamentos Señor Bendecimos A los Bolivianos Nos gusten O no nos Gusten Rubios Morenos Afros Lo que Fuere Señor Bendícelos Bendice Nuestra tierra Señor Este día Padre amado Señor Hemos entendido Que tenemos Palabra Que tu Nos has dado Y hemos de cuidarla Para bendecir Señor Para construir Para edificar Y hemos de alejarnos De aquello que no edifica Es de callar La soberbia Que se levanta Fruto de las heridas Del corazón Y de pedir sanidad Para el corazón De todos los Bolivianos Los que creen En Jesús Y los que no Creen en Jesús Porque Jesús Fue a la cruz Del Calvario Por todos Y cada uno De ellos Señor Hágase tu voluntad En nuestras vidas Gracias 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 Señor Amado Porque nos has Preservado La vida Señor Gracias Porque nos has Guardado En esta pandemia Poderoso Dios Gracias Porque no hemos Muerto de hambre Padre amado Señor Gracias Estamos Estamos aquí Estamos aquí Para levantar Manos Sin ira Ni contienda Señor Y para hablar Palabra de bendición Dios bendiga Bolivia Dios bendiga La nación Que nos has regalado Hay que cuidarla Padre amado Hay que cuidarla Que tu nos has Regalado Padre amado Y en el nombre De Jesús Se ha aclarado En nuestro corazón Tu propósito Señor Y sean sanados Todas nuestras Diferencias Dios los bendiga Amén